¿Qué pasó mi raza? Vamos a bailar El trino conectando el bajo sexto está Y mi concurrio por la acordeón ya va Somos el reflejo y vamos a tocar Y con esa rola tú vas a pistear Jala yo la borra y ya ponla a bailar Pasito pa'lante y pasito pa' atrás ¡Eso! Grítale y aljane ya pa' regular Que se trae como yo vamos a pistear Dígale al Mauricio que pida permiso Porque esta cumbia pa' bailar se hizo Somos el reflejo y vamos a tocar Y con esa rola tú vas a pistear Jala yo la borra y ya ponla a bailar Pasito pa'lante y pasito pa' atrás Somos el reflejo y vamos a tocar Y con esa rola tú vas a pistear Jala yo la borra y ya ponla a bailar Pasito pa'lante y pasito pa' atrás Pasito pa' atrás